El ciclo 2020 del Programa Universitario de Idiomas Clásicos y Modernos, PUISIN, dependiente del Instituto de Ciencias Humanas, readaptó la modalidad de cursado debido al aislamiento social vigente por la pandemia de COVID-19. Comenzamos en septiembre el cuarto mes de cursada no presencial en los cursos de idiomas de este programa de extensión. Ha sido un desafío que comenzó en junio con una gran matrícula de 150 estudiantes y que tomamos con mucha responsabilidad. Los docentes y los estudiantes están haciendo posible que la cursada continúe a pesar de las dificultades que presenta, no solo la pandemia, la situación de cuarentena y las dificultades que puede presentar el uso de las tecnologías en procesos de enseñanza-aprendizaje. Agradecer al Instituto, a la señora de Cana, Daniela Dubois, por el apoyo incondicional, al personal administrativo que siempre está resolviendo problemas y, por supuesto, a los docentes y a los estudiantes que siguen apostando y siguen creyendo en el programa y en la universidad. Muchas gracias a todos.